Es un placer estar en esta reunión con el estado de diferentes niveles, formada por los hematólogos, oncólogos, creo que en sumos de habilidad, crónlogos, católogos, y nos estima ahora ahí también al un vídeo técnico. Y hoy voy a hablar de la emoción monoclonal de significado renal. Este va a ser el guión un poco de la charla. Voy a empezar, porque es importante una introducción sobre las características de la emoción anotopatía monoclonales, la emoción anotopatía monoclonal significa que es cierto, yo creo que es importante sobre todo al integrar posteriormente el diagnóstico de las anopatías monoclonales de significado renal. Posteriormente ya nos contaremos en la definición de qué consiste la anopatía monoclonal de significado renal en el diagnóstico, y una parte muy importante, como todos, yo creo que es muy importante también para los hematólogos, es el tratamiento de estas entidades. Un poco lo que quería poneros es esta línea del tiempo, hace más de 50 años, que fue el barrio que escribió, en primer lugar, la anopatía monoclonal benigna, o que lo hubo una línea esencial, y la que escribió, basándose en pequeños picos, finalmente en el centro de patinograma, con pacientes que no se diagnosticaban otras enfermedades hematológicas, como miéroma múltiple, como gas de estómago, como a fibrosis, y sobre todo, yo creo que lo importante de esta definición era que esas proteínas, él entendía que no progresaba monoclonal. Un hecho fundamental, unos años después, es la introducción de lo que hay, de la clínica mayor, que introduzco el concepto de significado de incierto, que en ese momento supuso totalmente un gas de vuelo, porque cambiaba la concepción previa, esas pequeños picos florales, pues bueno, ya no son tan bien niños, ya cuando, sobre todo, miramos una perspectiva temporal, estos picos florales pequeños, no diagnosticados otras enfermedades hematológicas de base, pues pueden evolucionar, y pueden evolucionar enfermedades malignas a miéroma, a miércoles y a base, o encima, que para el incierto. Sin embargo, uno de los criterios de diagnóstico de estas enfermedades es captar el daño de órganos, es captar la clínica social a esta de la paciente. Por tanto, durante estos 30 años, más o menos, que pasaron estos dos hechos, pues bueno, yo creo que tanto los hematólogos como los hematólogos sabíamos que estas proteínas no clorales eran causantes de daño de órganos, claramente en miéroma, claramente recibidas también como criterio de tratamiento de miéroma, pero sabíamos que estas hematólogas podían producir daño renal, pero que se luego no enteraban dentro de nuestra definición hematológica de esas enfermedades. Por tanto, cuando esto sucedía a los pacientes, hablábamos, por ejemplo, de pacientes con mamatía normal y síntica de incierto, y por otro lado, por ejemplo, con una enfermedad de quimioterapia o otro tipo de afectación renal. Un éxodo muy, muy importante es que en el año 2012, pues bueno, un grupo de expertos, tanto hematólogos como hematólogos, se reunieron, se pusieron un poco en común, y salió el término apuñado de la mamatía normal y significado en años, es decir, tenemos que con notaciones diagnósticas y sapóticas que es. Y por último, muy, muy recién, en el año 2008, un concepto todavía más grande, la mamatía monoplonal, que es el significado clínico. En este caso, probaríamos la de significado renal, pero también esas mamatías, esos pequeños cloros, que no se explican como de la enfermedad hematológica pero son para que se producen daño en otros órganos, como naturalmente el sistema nervioso, por ejemplo, o la pulso. ¿Y qué son las mamatías monoplonales? Las mamatías monoplonales son un conjunto de enfermedades que se caracterizan bien como una proliferación neoplásica o bien de una célula plasmática o bien de un infotitorio, y que además produce proteínas anormales, proteínas monoplonales o monoponilinas patológicas. Esta es la distribución de las mamatías monoplonales, que se viene de la química mayor, finalmente, y luego podéis ver aquí, para mayor frecuencia, que la apatía monoplonal significa bien cierto, que por definición. ¿Y qué es la definición de la apatía monoplonal que significa bien cierto? Pues bueno, esta que pone aquí, una pequeña clona de células plasmáticas. Eso implica un estudio medular para cuantificar esa clona, qué volumen es, una pequeña cantidad de proteínas monoplonales más sérica o binaria, y como os he dicho, ausencia de síntomas y ausencia de diagnósticos de otras enfermedades de base, también la fibrosis, mioma, y macronutriptomía de varios. Un poco para que veáis que clasificamos la acción no clasifica el incierto en función de la proteína clonal. Las clasificamos de IgM y no IgM y de cadenas ligeras. Como veis, todas ellas tienen un bajo riesgo de progresión a otras enfermedades malignas hematológicas. La IgM fundamentalmente evoluciona a macronutriptomía de Valdestrom. La no IgM y las cadenas ligeras fundamentalmente a mioma múltiple y a mi dedos. ¿Cuál es la prevalencia de la apatía monoplonal de científica del incierto? Pues bueno, esto es un estudio que también se llevó a cabo por la clínica Mayo. Hicieron en el año 95 el estudio de toda una población dependiente de ellos. Había 28.000 pacientes mayores de 55 años que fueron por la población viana y de ellos 21.000 obtuvieron muestras para hacer este estudio. Entonces los resultados por lo cual la prevalencia de la apatía monoplonal de científica del incierto en las personas en beneficios sanas mayores de 50 años era de un 3,2% pero subía a más de un 5% en los pacientes mayores de 70 años. Y cuando nosotros tenemos una apatía como hematólogos en la consulta, una de las primeras cosas que hacemos es calificar la definición del riesgo, del riesgo de progresión a otras hematologías malignas. Y sobre todo quiero haceros notar que la mitad de todas ellas son de bajo riesgo. Y en estos pacientes, hoy en día, por recomendaciones de la Internacional Neuroma World in Group, no estamos obligados, no hacemos pruebas de diagnóstico al inicio, no al diagnóstico de la enfermedad. Hacemos estudio medular y no hacemos pruebas radiológicas en ese momento y se puede reconsiderar durante la evolución. Esta diapositiva y ese título me encanta, porque yo me siento muy identificada como hematóloga cuando viene o cuando tengo una primera visita de una apatía monoclonal. Porque los hematólogos durante mucho tiempo hemos estado un poco diferenciando estas apatías monoclonales científicas que hemos hablado al principio, que sabemos que el riesgo de progresión es muy pequeño, que ni siquiera en la mayoría de casos necesitamos hacer pruebas diagnósticas. En el malo, donde claramente hay una asociación con una enfermedad cronal hematológica, donde fundamentalmente la clínica es por el volumen de la enfermedad. O sea, la oidosis va al palestrol, sea un linfoma o sea un hieloma múltiple. Y después tenemos el feo. Y yo, el feo, feo, que es fundamentalmente esos pacientes con una apatía monoclonal benignificada de incierto, que no tenemos diagnósticos de una hemopatología maligna clara, donde parece una apatía benigna, pero el paciente te viene con clínica, te viene con síntomas. Y síntomas a veces claramente relacionados con alguna enfermedad, o a veces síntomas muy complejos de encuadrar. Entonces, yo creo que los problemas fundamentales es la elevada prevalencia de la apatía monoclonal, ya hemos visto más de 5% de pacientes mayores de 70 años. Y que además hoy en día, se hace screening de apatía, se hacen proteinogramas a cantidad de pacientes. Lo hacen los metrólogos, lo hacen los traumatólogos, lo hacen el sintagmista, a veces con protocolo, no, en estudio de determinadas patologías. Por tanto, el volumen de pacientes que nos llegan es muy elevado. Por otro lado, la población diana, es una población mayor, es una población que, por esta parte, que como hematólogos nos necesitaría de tratamiento. Por otro lado, debemos demostrar el daño renal producido por esa proteína normal que se ha generado por esta flora hemoplásica. Y yo creo que un punto muy importante que debemos utilizar la infección anteriorizar, es la necesidad de tratamiento. La necesidad de tratamiento, básicamente, para evitar el progreso del daño renal. Un poco, en la versión que se hizo en el 2017, ese pequeño colon peligroso, un poco aquí lo que se hace es especificar qué patologías, ¿no? Y son las patologías que no tienen clínica. Básicamente, la más preco de impedir todas ellas, la más patina normal que significa el infierto, el diuroma adquiescente, la macrominemia de maldescola asintomática o adquiescente, la linfocitosis que no lo tiene, que significa el infierto, que es, digamos, una pre-fase de la linfocitia crónica, donde el número de linfocitios patológicos es pequeño. La linfocitia es la linfocitia crónica, que en muchas ocasiones no necesitamos tratamiento o entrada para esta enfermedad, y también otras proliferaciones de linfolios, radicalmente diría yo, el linfoma vaginal y el linfoma del manto. Por tanto, ajustándonos a esa definición, debemos, por un lado, demostrar la clora, después veremos cómo demostramos ese daño renal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que hacer las pruebas necesarias para poder detectar esa clora patológica micotinográfica, 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 micotinación sérica y urinaria, conciente de cadenas ligeras libre, en los pacientes que se presenten una linfocitosis, deberemos asociar, además, un fenotipo licocitario actualmente de sangre periférica, y con eso, como he dicho antes, los hematólogos lo que hacemos es establecer un riesgo. Si los pacientes asintomáticos y de bajo riesgo, pues no haremos nada más, uno es que indicado a formular diagnósticas y lo que haremos será el seguimiento de los pacientes. Pero a aquellos pacientes con un riesgo más elevado, o a aquellos pacientes de bajo riesgo, pero que presenten síntomas inexplicados por la patología de base, y en función de la química del paciente, deberemos también evitar exploraciones complementarias. Debemos hacer un estudio de mixta ósea, debemos hacer un estudio óseo, que también tributa, que afecta, que lo que sospechamos es un hieroma, o deberemos hacer también un estudio cardinal, si los pacientes se presentan con poliadenopatías, o un cal completo. Y yo aquí añadiría a aquellos pacientes que, cuando los exploramos, claramente no hay una sospecha de linfoma, o de otro tipo de la apatía, completar una parte de gas abdominal, porque una de las proyectaciones es la posibilidad de que ese paciente tengan abiernos. Seguimos. Hemos detectado la clona, vamos a detectar el daño renal. La detección del daño renal, la confirmación del daño renal, lleva implícita la radiación de una biopsia de médula ósea. ¿Y en qué casos vamos a hacer la biopsia de médula ósea? Pues bueno, es preceptivo hacer todas las pruebas necesarias de protección renal, y en estos dos casos sí que está recomendada la protección de biopsia renal. Es necesario uno de los criterios, únicamente para la eliminación de la misma. Un ágil estadio 3, una disminución del juzgado neuronal estimado por debajo de esta cifra, o un descenso rápido, digamos, en el último año, que en este diciembre tengamos proteinuria, o que el cociente de aluminura y creatinuria sea elevado, o si sospechamos un fanzoni, que tengamos una que nos puede orientar la presencia de tipo uricenia generales de sangre. O, si tenemos una Q1 o 2, que tengamos un filtrado estimado por debajo de 60, aunque el descenso del mismo sea constante pero menor en el caso anterior, o que volvamos a tener una alteración a nivel de análisis de orina, por evidencia también de cadena ligera libre. En aquellos pacientes donde la función renal es estable, donde no se deteriora, donde tenemos un salimiento completamente inactivo sin ninguna lesión, y no tenemos química, ¿cómo estaría indicada la biopsia renal? Como resumen a las indicaciones de la biopsia renal, yo creo que se han coge muy bien en estas tres. Aquellos pacientes que tengan una apatía monoclonal y una enfermedad renal que no expliquemos bien por otros motivos. Aquellos pacientes que tengan factores renales conocidos, con suficiencia renal o factores renales conocidos, pero que tengan un comportamiento antípico que podría ser una población diana para hacerlo. Y pacientes jóvenes que tienen una insuficiencia renal y una apatía monoclonal de significado renal. En general el diagnóstico pasa por la biopsia renal. Ya el compañero anterior, el doctor Sole, ha hablado de un poco del diagnóstico de la biopsis, que quizás sea el único caso que podemos diagnosticar de la apatía monoclonal de significado renal sin hacer biopsia de órgano afecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, fundamentalmente la biopsia se presenta con, aquí el renal me refiero, con una proteinuria. Generalmente es albuminuria, hasta un 70% de los casos. Y en un 30% puede ser incluso una proteinuria de hormonal explótico. Y en un 40% de los pacientes con insuficiencia renal como tal. En estos pacientes que, además, detectamos una clona en insuficiencia renal, pues bueno, sí que estaría indicado a hacer la función de grasa abdominal con rojo pongo. Si es negativa, junto con la biopsia dentro de la ósea, tenemos un 20% de pacientes que pueden tener la enfermedad final en la diagnosticada. Por tanto, en este grupo de pacientes, si tenemos una sospecha clínica afundada, deberíamos ir a la biopsia de órgano. En este caso, la apatía monoclonal de significado es renal, deberíamos ir a la biopsia renal. En este sentido, hemos visto que la prevalencia de la insuficiencia renal y de la apatía es muy único, es muy elevada. Entonces, yo creo que tenemos que buscar, y es muy difícil, ¿no? Yo creo que es un punto de equilibrio. No podemos biopsiar, no debemos biopsiar probablemente a todos los pacientes que nos entren con insuficiencia renal y con una apatía monoclonal de significado al infierno. Y quería traeros este estudio, un estudio de 87 pacientes, un estudio americano, que tenía una apatía monoclonal y una biopsia renal. Y un poco el resultado de esas biopsias. Pues bueno, el 63%, es decir, la mayor parte de los pacientes tenían patología no relacionada con esa apatía que tenían de base. Fundamentalmente, de hipropatía diabética, de nefranquiosclerosis o esclerosis, o esclerosis focal segmentaria o de dura. Voy a, por supuesto, hablar de nada de esto. Ya no he dicho anterior, he hecho una exposición excelente. Simplemente, en el documento de consenso, un poco lo que se define son todas las alteraciones anatopatológicas a nivel de renal, que son las que están en azul, que se relacionan con la apatía monoclonal de significado renal. Esta, que está aquí rosa, es un misceláneo, de que no voy a hablar. Y esta es una entidad todavía, que no está plenamente integrada, que es todavía provisional, que es fundamentalmente por cualquier microscopía electrónica, que como hemos visto, no es la presencia de todos los retros, no exponemos todos los retros de ella. Y porque no se debe directamente al depósito de la proteína o al daño con la proteína, sino a la presencia de trombos secundarios a la misma. Punto muy importante. Yo creo que todo esto tiene sentido porque hay que tratar a estos pacientes. Ya veremos por qué hay que tratarlos y por qué se benefician estos pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento de los pacientes que tienen apatía monoclonal de significado renal? Pues se basa básicamente en dos principios. Por un lado, tratar la enfermedad renal y por otro, otro lado, tratar la crona subyacente, que es la que está produciendo ese daño renal. El tratamiento de la enfermedad renal, pues yo creo que aquí la mayor parte de la audiencia son necrólogos y se ha visto perfectamente. Tenemos que hay un símbolo necrótico, pues la ciriasis antibiótica, la bombótica adecuada, limitores de la glenina, que os enseña en protinuria, todas esas cosas suplementar, cuando hay una pérdida muscular, todo lo que sea necesario. Una de las preguntas que yo creo que son importantes, que muchas veces lo hacen a vosotros, a los necrólogos, cuando ya hemos diagnosticado la apatía monoclonal y la insuficiencia renal, es el trasplante renal, ¿no? Tenemos indicación, o sea, ¿cuál es el trasplante renal en estos pacientes? Pues bueno, el trasplante renal no se ha coincidificado en los pacientes con apatía monoclonal de significado renal. ¿Por qué? Pues bueno, porque básicamente el riesgo de muerte por el gló es muy bajo. Hay que valorar, para tomar esta decisión, que el paciente no tenga daño el otro, o sea, no es fundamentalmente cambiarlo, porque eso va a marcar el pronóstico de este paciente y les faltaría la posibilidad probablemente de un trasplante. Tenemos también que hablar, probablemente conjuntamente con el paciente, del riesgo de recidiva. En general, las anopatías monoclonales no se curan y hay un riesgo, y es un riesgo real de recidiva posterior en el injerto, que la variedad cumplió de la gramofatía de la que estamos hablando. La miuridosis probablemente puede hacer una recurrencia mucho más tardía que otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, que pueden ser recidivas en el injerto mucho más rápidas. Y es muy importante para considerar esta posibilidad de la respuesta hematológica. Sabemos que cuanto más profunda es la respuesta hematológica, por tanto, en respuesta al tratamiento profundamos, más probabilidades hay de que ese injerto perdure y también tiene el paciente incluso en su primera vez que hay. Unas pinceladas ya metiéndole un poquito al tratamiento, una diapositiva simplemente para las características de cada una de las entidades y ver un poco cuál es el abordaje terapéutico. En primer lugar, la miuridosis, que ya sabéis que lo que se produce es un depósito, lo más frecuente es que sea cadena ligera y lo más frecuente también es que esta cadena ligera implicada sea lambda. Que en gran parte de los casos, incluso desde el 80% de la miuridosis primaria, hay una afectación de riñón, pero es una afectación única. Frecuentemente estos pacientes presentan alteraciones de otros órganos, corazón, tubo digestivo, afectación británica, sistema nervioso fundamentalmente periférico. ¿Cómo se presenta esta afectación renal en los pacientes con antibiótosis? Pues 75% proteínuria, fundamentalmente tabuinuria, 25% en rango electrótico, y aproximadamente la mitad de los pacientes se presenta con una elevación de la creatinina. Los depósitos de esta proteína, de estas cadena ligera, fundamentalmente se producen a nivel de los vasos y a nivel también del hormonio. ¿Qué tratamiento estamos utilizando para la miuridosis? Muy bueno. Durante muchísimos años, hasta la distribución de los nuevos fármacos, probablemente hasta el año 2000, no teníamos fármacos que fueran demasiado efectivos y que fueran demasiado rápidos. Por lo tanto, la estrategia que utilizábamos era en pacientes con antibiótosis de bajo riesgo, utilizamos el índice pronóstico de la clínica mágica, un 20% de los pacientes pueden ser candidatos de trasplante a hacer un trasplante de entrada. Hoy en día disponemos de fármacos que son efectivos y que además tienen una eficacia muy rápida. Entonces, utilizaríamos o utilizamos básicamente esquemas basados en vortezón y, fundamentalmente, y vortezón y, bueno, también otros esquemas. Y estos esquemas se utilizan fundamentalmente antes del trasplante en aquellos pacientes que pudieran ser candidatos o incluso no candidatos en pacientes que vienen a alta cabrón. Hablamos de una clara más del 10% de un 10ºC. O pacientes jóvenes que no son candidatos por afectación de los órganos, pero que tanto ese tratamiento inicial podemos convertirnos más o menos un tercio de ellos en candidatos posteriores a hacer trasplante. La afectación barriera, como he dicho antes, es el factor pronóstico más importante y en los grupos de supervivencia nos separa dos grupos de supervivencia completamente diferentes. Y que en estos pacientes con antibiótosis podemos considerar el trasplante renal si ese indicado en pacientes que consigan una buena respuesta y más o menos. Se enfermerá por depósito de cabezas ligeras, que es la más frecuente, podéis decir también, esa hora son misas, pero lo más frecuente es que sean cabezas ligeras, se dicen que hay nerviosis, las cabezas que más que depósito son las cabezas ligeras caen. En ese caso la afectación renal es casi constante, en forma de tortiluria, hematuria, hipertensión e insuficiencia renal. Es muy frecuente en la mayoría de los casos, prácticamente en la totalidad, cuando buscamos encontramos también afectaciones a la renal. Pero en muchas ocasiones es más sintomática, fundamentalmente hepática y carriaca. ¿Y cómo tratamos estos tratamientos con enfermeras con depósitos? Con la estrategia del técnico, fundamentalmente, y aquí es lo que queremos conseguir. En pacientes con disminución renal en estadios 1-3, nuestro objetivo, el objetivo del tratamiento, es preservar la función renal. Entonces utilizamos esquemas basados, un poco antes, en porque también hay diferentes esquemas y podemos considerar el trasplante renal en pacientes con respuesta hematológica óptima, en pacientes con disminución renal en pacientes que sean candidatos, que tengan buena respuesta. Por lo contrario, con disminución renal más avanzada, el objetivo es preservar el control riñón, como preservar, digamos, la integridad de otros órganos. Utilizamos esquemas basados en cofetomia, y también podemos considerar el trasplante, la reinducción, si hay una buena respuesta y una adecuada de forma estatus del paciente. Y como antes, podemos considerar el trasplante renal en pacientes con respuesta hematológica óptima, y sin limitación del mismo o por afectación de otros órganos. Dioglobulinémias, tenemos tres, básicamente la 1 y la 2, que son las que se asocian a la faría monotonal ante el significado renal. La dioglobulinémias de tipo 1, lo que se produce, es la precipitación de una proteína monoclonal única, generalmente una proteína NGN que precipita momentáneamente en condiciones de bajas temperaturas. Puede dar cualquier patrón de aceptación de la apatía monoclonal única, perdón, cual se puede asociar a cualquier tipo de enfermedad hematológica, una apatía monoclonal, que significa el infierto, mal de estrope, un coma debajo parado. La mayor parte de los casos son asintomáticos. En cuanto a síntomas, generalmente son síntomas cutáneos, incluso entonces el paciente se requiere fenómetros de renal. La afectación renal, masivo de la NGN, sobre todo la vemos cuando la aglutinacional es una ICG1. Y lo más frecuente es que el paciente entre renal se manifieste con una historia de insuficiencia renal crónica, con episodios de insuficiencia renal aguda, síntomas electrónicos e hipertensión subrenal. ¿Y cómo los tratamos? Aquellos pacientes asintomáticos, con una función real habitual y sin síntomas sistémicos, podemos hacer una observación con un seguimiento, digamos, escrito de la función renal. En aquellos pacientes sintomáticos, sobre todo cuando hay afectación renal, pues bueno, podemos diferenciar, hemos visto que hay cantidad de entidades hematológicas que lo pueden producir. Cuando la entidad se va a asignar también en una proliferación de tubulas plasmáticas, sería más adecuado dar a estos pacientes un tratamiento bien o malo. Pasamos fundamentalmente tratamientos como TUSIMA. Mientras que si la enfermedad de base es un hipocitoclonal, de otro tipo de linfoma, el mal de sol incluso, se beneficia muchísimo más el tratamiento tipo de TUSIMA. Solo poco bioterapia. Y consideramos los pacientes de la plasmagéresis, porque fundamentalmente cuando tenemos síntomas sistémicos severos. La tipo 2 se ha liberado, patológico, es similar a la tipo 1, pero nuestro cinturinus es un muro complejo, que está formado por una proteína clonal, asociada a otra proteína generalmente IgG coliclonal. Y básicamente se produce en el contexto, en muchos casos, están asociados a virus de depaciti o enfermedades al pulmón. Básicamente, la más peor es el sol. En muchos casos son asintomáticos, o se presentan como síntomas cutáneos. Por ejemplo, síntomas de vasculitis. La clona, aquí es muy pequeña, y prácticamente hay menos de 10% de células plasmáticas en el aspirado. En el desarrollo, durante la evolución, digamos, esos pacientes sí que pueden dar lugar a otras enfermedades malignas hematológicas, y también, tal vez, no, o linfomas de bajo valor. El tratamiento, la mayor parte hemos visto que se asociada a infecciones límicas. Pues bueno, el tratamiento consiste, en aquellos casos, donde haya replicación límica, a algún tratamiento antiviral. Y podemos asociar, inclusivar, hipo-corticoides. Seguimos en terrenar, prácticamente progresiva, o síntomas severos, como antes, considerar la farmacia de síntomas. Y, en aquellos casos, donde estoy documentado, de una agroclasidad hematológica, con hombres atendidos, fundamentalmente, de maldesión, con linfomas de bajo valor, linfoma maldes, linfoma del mato, pues, un tratamiento quimioterápico específico de la enfermedad. Y, como antes, considerar la farmacia de síntomas en casos que se lo requieran. La última, ya, la fibromiocoterapia y monotactoide, que es lo más frecuente, lo hemos hecho ya con mis compañeros, y que, básicamente, lo que daña es el medio que se produce, el depósito de microtúbulos. Fundamentalmente, lo que se produce es un agroclasidad que es un agroclasidad hematológico, con depósitos mamotópicos, que es un agroclas generalmente y depósito de microtúbulos. Y sí que hay una asociación fuerte, con el punto de vista clínico, con el primer punto de vista clínico, con el punto de vista clínico. El tratamiento, cuando eso se diagnostica, el tratamiento de la enfermedad de base, el tratamiento que estamos utilizando para la enfermedad de la enfermedad. Y, en aquellos pacientes que son los menos, entre los que tenemos una mamá patina, como antes, se beneficia, probablemente, más un tratamiento basado en un esquema de normal. El tipo, también por depósito, por tipo raza, es una entidad también recientemente descrita, donde, a diferencia del depósito de cadenas ligeras, aquí lo que tenemos es el depósito de limonodumina cloral, generalmente, con microtúbulos. Es el depósito, únicamente, a nivel del vaso y del tubo, sino, básicamente, a nivel de los médicos. Esa entidad, básicamente, no tiene afectación extrarenal, es una enfermedad, prácticamente, del glomerulurenal, y es porque los pacientes saben insuficiencia renal. Y, también tenemos que decir, y por eso muchos hematólogos aquí, se resisten al tratamiento, que menos del 10% de los casos, podemos detectar con la animal, haciendo el aspirado, o haciendo todas las pruebas pertinentes a nivel de sangre y oir. Con este tratamiento, en formas de suficiencia renal leve, con proteínuria pequeña, podemos hacer una observación expresa, porque en este caso, sí están descritos, revisiones espontáneas del cuadro. Cuando tenemos, con una insuficiencia renal, que no hace proteínuria, debe de más carna, más importante, o insuficiencia renal, con agresivas a 10, 3 o 4, se recomienda el tratamiento, con cofetomil, con pico de desfamida, o de intuximab, sino que es un plazo, es una zona, que no se viene en este coliteativo. En aquellos pacientes, con insuficiencia renal, determinar la calidad de trasplante renal, es muy importante, recomendar la respuesta, e incluso, utilizar el trasplante autólogo, un tratamiento tipo miéroma completo, de paciente candidato, y posteriormente, también podemos considerar, en este caso, que trasplante renal, si se quiere indicarlo. El síndrome de Fanconi, equilibro, pero que se produce, es una función del tubulo, proximal, por la presencia de cristales, o simonoglobulina, precipita en forma de cristales, en el tubulo trasmáticos, a nivel de las células tubularios. Sobre todo, aquí se asocia, la gabatoria monoclonal, significativamente, a miéroma múltiple, o a otras funcionalidades malignas. Producir el nutriente renal moderada, con el extenso del fosfato, producir lindicamente esquemada, ácido doloróseo, por lo que es importante hacer el diánsito, diferencial con el miéroma, y disfunción también, de insulinafiburia, y coagulicenio. El tratamiento, en afectación renal, que salíes 1,3, para entrar a la progresión del fosfato, con el 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 fosfato, con la salud de la salud, y que consideran incluso que afecten los facilitores hematomolíticos, en los estadios coagulicílicos, que no sean candidatos, que también los santos de la salud, que no sean candidatos, que no sean candidatos, que la ausencia habitual de otro daño, de otro daño, sin estos pacientes, no está de comunicación como sea de emergencia, que el tratamiento del fosfato. Ahora sí, ya para finalizar, quería un poco traer esto, sobre todo a recalcar y que nos concedimos en la importancia del tratamiento de estas enfermedades. Esto es una serie de 37 casos de pacientes con biopsia renal, con mamacopía, que es Tartana, que es un vías de almas que puedan vivir, no se quedan más ligeras o no más múltiples. Este es el 5% de los pacientes, 24 pacientes no tienen quimioterapia y 3 pacientes, 35% no tienen quimioterapia. Los pacientes que se tratan básicamente, se tratan con bacterias, aunque hay otros tratan en un vías. Entonces, estos son los datos de la cocción global, una supervivencia renal de 75%, considerando el médico hasta que el paciente, o hasta que el paciente, necesita de la diagnóstica y la supervivencia renal del 84%. Los pacientes que se tratan, que se tratan con bortezomil, tienen una supervivencia renal, no lo he puesto aquí, que es una supervivencia renal del 84%, de hecho es un 74% de aquellos pacientes que se tratan con bortezomil, y la supervivencia renal del 95% en los de bortezomil, versus los que no se tratan con bortezomil. Es importante, es necesario en la mayoría de los casos la reducción renal, es uno de los puntos que requiere la confirmación del daño de la proteína renal a nivel del muñeo. Importantísimo, la necesidad de tratamiento para evitar básicamente la progresión del daño renal en estos pacientes, y también en aquellos pacientes que hay que trasplarte, para evitar o, digamos, mejorar la supervivencia de la inteligencia renal, que es verdad que hay pocos ensayos clínicos, hay poca bibliografía, que el tratamiento básicamente se basa en un Howard III de los expertos, que no habido en la luna revisión de 2017 ni unas recomendaciones adheridas. Y yo creo que lo más importante de todo esto, es que tenemos que empezar con el importante del trabajo de los grupos de organización, porque hay una importancia del tipo de trabajos que les hacen. Creo que quiero un poco repartar el gran trabajo de todos estos trabajos de la seguridad, de los biológicos, que es que la verdad se nos da los servicios de energía, la verdad es que que tenemos pacientes trasplantados de tédula ósea, que se hayan ido después trasplantar a la luna, pero nosotros tenemos 6, y de esos 6, uno era y todos recibimos la enfermedad, una vez trasplantado el niño, y claro, es muy complejo el manejo, pero bueno, lo saben, a la gran cantidad. Sí, o sea, yo... ¿Tenías experiencia con esto? Un poco lo que he dicho, que tenemos que tener, y yo creo que es una información que hay que dar claramente al paciente, probablemente sentarnos todos y explicarle, ¿no? Que estas enfermedades, son enfermedades en general de las anapatías no curables, ¿no? Y que desde luego, el trasplante renal, ni el tratamiento que demos, va a garantizar que no vuelva a aparecer. Pero, como también he dicho, muchas tienen una evolución lenta, ¿no? Donde privar a un paciente que pudiera tener una indicación, una sobrevida esperada larga, pues yo creo que es difícil evitarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría, sin no decir todas, pueden tener una recidiva del injerto y necesitan tratamientos posteriores. Gracias. Quería hacer una pregunta respecto al tratamiento hematológico, porque en nuestro caso muchas veces los hematólogos, cuando nos preparamos la biosea, ¿no? la gloria no es la misma que la adrenal, porque en el caso de una gluconometritis proliferativa con un proceso de proteína monofloma, pues la duda que siempre tienen es ¿cuánto tiempo tratar? Es decir, porque, bueno, se identifica la cloma, se identifica con qué tratar, pero siempre dudas de acero, bueno, ¿cuándo tratamiento le damos, o sea, cuando paramos, no? La pregunta. Yo habitualmente los trato como tratarías a un paciente para entendernos que somos hematólogos tipo mieloma, no tenemos un daño óseo, pero tenemos un daño renal, claro por eso entonces nosotros habitualmente lo que hacemos es un tratamiento tipo mieloma, habitualmente damos seis ciclos de tratamiento y como he dicho es muy muy importante profundizar la respuesta, porque eso sí que tiene una implicación pronóstica clara, tanto a nivel renal como a nivel de supervivencia libre de progresión del paciente, aunque la verdad es que en esto es una cosa súper novedosa y no hay muchos datos, pero bueno un poco por extrapolación yo lo hago así. La verdad es una de las obligaciones, yo soy un neurólogo y médico de trasplante, y un perfil de que nos encontramos, los centros sobre todo que potenciamos el donante vivo, es que nos encontramos donantes dentro del protocolo que tiene a una parte significada en cierta, entonces vamos a hablar con vosotros, y muchas veces al final no queda muy bien si las guías no tampoco se mojan si hay que aceptar o no a un donante, pero un poco por la revisión que has hecho, para las que da un poco de miedo, sobre todo por la edad, no sé cuál es vuestra experiencia o qué recomendarías a una persona si te consultamos, que ya le hemos hecho un dinograma, o sea, el que no sea incerto respecto a la donación, que realmente es un riesgo de propiedad, ¿no? La verdad es que eso no lo encontramos, y nosotros también, con otras enfermedades y respecto al trasplante de médula, ¿no?, donde hay una cierta agregación familiar, y la hay en el Valdestrón y la hay muchas veces en las gammapatías. Yo creo que lo que hay que hacer probablemente es estratificar el riesgo, ¿no?, porque habéis visto que un paciente que tenga una apatía monoclonal de significado incierto, muchas veces detectada en este caso, porque le vas a hacer un estudio para ser un donante vivo, de bajo riesgo, habéis visto cuál es el riesgo, ¿no? Las IgM un 1%, las no IgM 0,5 y 0,3. Esto de entrada, conforme, digamos, evoluciona el tiempo, conforme pasa el tiempo, ese riesgo todavía se hace más pequeñito. Entonces, yo creo que es difícil excluir a un donante vivo por ese motivo, ¿no?, pero fundamentalmente es estratificar el riesgo que pueda tener. Gracias. 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 Gracias.